Bien, Don Corleone Don Corleone Necesito un hombre que tenga amigos poderosos Gracias a los empresarios Necesito a esos políticos que tiene a su servicio Como piezas de ajedrez Gracias a la televisión chilena, a las instituciones ¿Cuál es la ganancia para mi familia? En el primer año, su ganancia será de 3 o 4 millones de dólares Y después aumentará ¿Qué se puede hacer con mis mil pesos? Con mis 5 mil pesos Con mis 500 pesos Con los mil millones de pesos que yo puedo dar Así como necesitamos la más moderna tecnología Que vale cientos de miles de millones Nosotros tenemos la necesidad La obligación Gracias a la televisión chilena A las instituciones Gracias a los empresarios Gracias a los empresarios Gracias a los empresarios ¿Qué se puede hacer con mis mil pesos? Con mis 5 mil pesos Con mis 500 pesos Con los mil millones de pesos que yo puedo dar Fíjate que si solamente yo hago la propuesta A cambio De que los grandes grupos económicos en este país Me estoy refiriendo al señor Angelini Al señor Saita Al señor Alomate Al Luzic Y otros y otros Y las transnacionales La CTC La Endesa España Etcétera, etcétera Aporten el 1% de sus utilidades 1% Y sepan ustedes Que con el 1% de sus utilidades Se completa la Teletón En forma permanente Permanente Y además Se soluciona el problema de la salud En forma permanente Gracias a los empresarios Gracias a la televisión chilena A las instituciones Gracias a las instituciones Gracias a ustedes Gracias 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 por ver el video.